Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy tengo acá unos grandes en el rap Belze y Replica, si quieren presentar ¿Qué onda gente? Soy Replica ¿Qué onda gente? Soy Belze Todos juegan cartas pero nadie lleva naipe No les voy a contar por qué es su nombre, cómo empezar, todo eso, porque ya hay 800 entrevistas Les quiero preguntar, a ver, terminé el quinto escalón, sé que vos empezaste con el quinto escalón Los dos más o menos, empezaron ahí, se terminó ¿Cómo sigue ahora su carrera en free? Mi carrera en free, yo actualmente estoy entrenando Estoy como en una habitación del tiempo, intentando mejorar unas cosas Y últimamente estoy yendo a competir solamente a los eventos que me llaman Y próximamente voy a estar organizando un evento a llave Que vamos a tratar de que sea bastante grande Y nada, en free, eso es lo que estoy haciendo Competir poco y lo justo y necesario El quinto escalón para mí fue algo muy importante, que me reayudó Conocí a un montón de gente Pero no es que mi carrera era ir al quinto escalón Yo siempre fui a competencia porque me gusta, iba al quinto porque me gustaba Porque me entraba con un montón de gente Pero mi carrera va a seguir siendo igual, competir en las copas que me gusta ir En las que me llame, en las que pueda ir Mi carrera va a seguir siempre competiendo Hoy en día no veo un reemplazo viable del quinto escalón Acá en Argentina no veo nada Lo más cercano que veo hoy en día al quinto escalón son las Den Battle de Chile Y acá en Argentina lo más grande que tenemos allá es el Jogar Bull de la Irlanda Por lejos, por el tema de gente, nivel de Irlanda Pero no va a ser un reemplazo del quinto porque es totalmente distinto Este año la Red Bull está en la nacional y internacional en la Argentina ¿Se van a presentar? ¿Vos ya vas a tomar revancha? ¿Vos ya estás listo? ¿Vos ya estás listo? ¿Lo mandé en vídeo para Red Bull? ¿Pensé que no estaba listo? ¿Vos tampoco lo estabas por lo visto? ¡No! Yo, sí, yo me voy a presentar a la regional como debe ser Voy a tratar de llegar a final o de ganar y para clasificar a la nacional y ver qué pasa No es lo que más me interesa de este año pero me gustaría estar de vuelta en ese escenario Y como decís vos, tomar revancha y hacer lo que el año pasado no pude hacer Yo no lo tengo como objetivo, creo que si yo lo tomaría cuando le dicen que está para anotarse Y veo si justo puedo hacer el video y todo eso Igual el último año era para mayor 18 y si este año es así no es por estar ¿Pensé que para mayor 18? Sí Eso es totalmente una cagada Si Red Bull llegan a ver esto a tiempo Porque saben que hay muchos pibes con talento y no los tienen que llevar a una exhibición Él tiene que estar compitiendo a nivel nacional y está tranquilamente para el nivel internacional Si se da la oportunidad y tengo ganas seguramente de lo que se entiende Pero si lo puedo escribir todo como un objetivo tampoco creo que debería estar ahí sí o sí ¿Usted a qué más se dedica además del rap? Yo me dedico al rap No sé si 100% pero doy lo mejor de mí Yo me dedico a rapear La verdad es que mi vida actualmente se consume de escuchar música, estudiar música, tratar de producir música y hacer música Yo no tengo como dedicación todavía, estoy en el colegio, estoy en cuarto año pasando a quinto Así que mi dedicación actualmente sería estudiante Sí, bueno la mía también, estoy en la facultad estudiando licenciatura en música así que es lo mismo igual ¿Y vos con qué vas a seguir después del colegio? Sí, estoy seguro de que voy a ir a una universidad, alguna carrera voy a seguir Pero no estoy muy decidido tampoco, indagué mucho qué onda Sé que hay una de escritura en la una que te enseñan a escribir y escribir me encantaría Ser escritor estaría re bueno Y eso es lo que más que estudié Más con tu vocabulario irías de bien a la carrera Aprender más vocabulario todavía Sí, exacto Vos sacaste un tema hace poco, ya tienes más de un medio millón Tienes una filosofía de puta madre Y ahora un turista te lo escucha y te caracteriza posta Argentina Los mates más dulces, los tragos más amargos Nos cambian la historia y hacen memoria de algo Y en vez de estar presos nos obligan a votarlos ¿Tenés pensado sacar más temas? Sí, 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 este año yo le voy a meter a full a eso La idea es que haya un tema mínimo cada dos semanas Todos con videoclip y sacar, sacar Mi idea es terminar el álbum que ya está terminado Falta que salga al aire, a la luz o como quieran decirlo Y hacer uno o dos más este año mínimo Yo tengo un montón de cosas escritas, temas hechos, cosas así Pero primero quiero convencerme a mí de que está bien hecho De que la letra está buena, de que viene todo bien y sacarme Por ejemplo ponerme a hacer un disco no lo veo acá dentro de dos años Porque si saco un disco siempre alguno me va a convencer Y estoy seguro que va a pasar eso Así que tengo pesado cuando me convence un tema lo saco Y así ir experimentando, estudio en estudio e ir aprendiendo ¿Te gustaría sacar un disco entonces en el futuro? Claro, me encantaría pero no lo veo posible ¿Y qué opinan del rap hoy en día? Rap, trap, como quieran decirle, todo el tema de Mueva Record, Pablo, Londra, Duki Mi opinión es que me pone feliz a la gente que conozco Me pone muy feliz gente como Kea y los demás de Mueva Que no los conozco personalmente Me pone muy contento, los pies la están rompiendo Nos representan en su mambo, en lo que es trap A mí me pone muy feliz que un tipo como el Duki Que hace tres años la esté rompiendo A mi gusto es el mejor trapero de Argentina Sin dudas, lejos Y al lado de él está Pablo Que es también el mejor trapero Porque los dos son traperos pero de una rama distinta Yo al Pablo lo conocí ya de más tarde No es la misma amistad que con Duki Pero aún así lo adoro Y me pone muy feliz La verdad es que estoy muy feliz de lo que están haciendo los pies Rompiendo la contrapa acá en Argentina Y en toda Latinoamérica y en todo el mundo básicamente Yo en general no soy de escuchar los que sacan Mueva Record Pero igual que él estoy muy feliz con lo que están haciendo Porque están siendo muy virales, mucha repercusión Mucha gente también que se sume Muy feliz sobre todo por Duki Que para mí es un capo mal Y bueno, viene ahí por ellos Pero más sobre el rap en la escena También me parece que está creciendo un montón En Argentina hay gente que se está poniendo un bolazo La gente está aprendiendo un montón Y los grandes se están enseñando Se están encargando de que las nuevas generaciones puedan aprender Que sean los que... Ole L. Sarkes O Lander MC O Teika, Urbanz Toda esa gente está preocupándose de que Un poco en Argentina vaya La gente vieja escuela que es real La gente vieja escuela que no le tira mala onda La nueva escuela solamente puede ser más chicos Sino que al contrario Se dedica a enseñar para que el legado de ellos pueda crecer más Pero las cosas son distintas a lo que eran hace 10 años Hace 10 años no había la difusión que había No había tantas cosas, tantas plataformas Y los tipos no están celosos, ni envidiosos, ni enojados con nosotros Por tener las posibilidades, al contrario Ellos nos brindan la mano para que siga creciendo Y eso es Hip Hop Y yo a esas personas que nombra a él Algunos los conozco, otros no Pero aún así los valoro y los respeto demasiado Para ustedes ¿Quién es el mejor en estos días de freestyle internacionalmente? Nacionalmente Para mí Freestyler, Freestyler No Batallero Son Acru y Codio Para mí sin duda es mi opinión Y para mí el mejor Batallero de Argentina es Detote Yo banco a Detto De acá a la muerte Trato a la gente de mi cielo, sabe Y lo adoro Internacionalmente Para mí hay tres mejores en el mundo Son Asesino, Chuty y el Detto Nacionalmente creo que igual que El mejor Batallero de la historia de Argentina Creo que es Detto Freestyler son Acru y Codio Y a veces después internacionalmente Creo que el mejor Batallero de la historia es Asesino Y como Freestyler por ejemplo Kahn, Kahn de la muerte Sí Con esto estamos Gracias por respetar un par de minutos Tienen muchas ganas de dar un toque con ustedes Así que bueno Ese fue el video de hoy Si quieren despedirse Acá Replica Les mando un saludo a todos papá Aguante Truleno Empecé con confianza y asombros amplificados El rap y su fragancia me tenía electrificado Subirme a balanza no era algo simplificado Tuve perseverancia para dejar rivales damnificados Supe que cuán mayor sea la semejanza de mi esperanza Peor iba a ser el derrumbe no planificado